Un operativo coordinado por la Subdirección de Análisis e Investigación Antinarcótica de la Policía Nacional Civil permitió identificar un camión que trasladaba 100 paquetes de cocaína en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico. La acción policial se reportó la madrugada de este viernes y el Ministerio Público fue requerido en el lugar para someter la droga a pruebas de campo, que dieron resultado positivo para cocaína. Los 100 paquetes iban en un compartimiento oculto atrás de la cabina del piloto del camión, que se encontraba abandonado frente al lote 9 Manzana 1. Aldea El Chato zona 18. Cada paquete de droga está valorado en unos 100 mil quetzales, lo que representa un total de 10 millones de quetzales. Con información de Bayron Vázquez, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.